¡Muy buenas ruteras y ruteras! Estamos en Tarifa, desde aquí vamos a comenzar nuestro viaje y como podéis ver tenemos a un lado el océano Atlántico y al otro lado tenemos el mar Mediterráneo y desde aquí parte nuestro viaje, desde la punta más sur a la que se puede llegar conduciendo de toda Europa Bueno, pues vamos a ir saliendo de Tarifa la primera parada que tenemos está bastante cerca es un mirador, el mirador del estrecho y ahora a ver si tenemos suerte allá arriba hace un poquito menos de viento La verdad que Tarifa está ganándose su fama conmigo es un viento espectacular Estamos en el mirador del estrecho en Tarifa y este mirador es súper curioso porque en los días despejados podemos ver dos continentes Europa y África dos países España y Marruecos y además podemos ver el océano Atlántico y el mar Mediterráneo Ahora vamos a seguir un poquito la ruta y vamos a tirar a esta ronda en Málaga Os voy a ir contando un poco el plan de viaje El plan de viaje empieza en Tarifa la punta más sur de Europa a la que se puede llegar conduciendo por tus propios medios sin ferry ni nada y vamos a ir hasta Cabo Norte como Dios manda Vamos a ir solo por carreteras secundarias La forma más barata de ir aunque sí que es verdad que nos va a requerir bastante más tiempo que de la forma habitual Parece que nos metemos ya un poquito en faena de verdad de la que nos gusta carretera rota, revirada Ah, sí, sí Lo que pasa es que con tantísimo peso El primer día me tengo que ir haciendo todavía un poquito la moto Qué castillo más bonito, ¿no? Ahí arriba, aunque esté un poco de ruido Vamos a ver si podemos llegar Madre mía, no sé cómo se apreciará en la cámara esta cuesta pero hacerme caso es una muy buena cuesta Madre mía Esto es lo que pasa cuando pesa tanto Pues nada La primera toña del viaje, el primer día Muy bien Está la marcha puesta, ¿no? Esto es lo único que se ha hecho en esa caída estúpida Qué caída más estúpida De verdad, os lo digo No sabéis lo que puede llegar a pesar la moto así de cargada Además con todo lo que llevo en las maletas que si no lo habéis visto os lo dejo por aquí arriba para que podáis ver ese vídeo que llevo para todo este viaje Y nada, en verdad nosotros veníamos a ver el castillo, ¿no? Así que vamos a ir yo Bueno, después de este breve vuelo de dron sobre Jimena de la Frontera vamos a continuar nuestro primer día de ruta y vamos a seguir dirección ronda atravesando el parque natural de los Alcornocales ¡Qué bonito! Acabo de cruzar y estoy cruzando ahora mismo el parque natural de los Alcornocales de la Sierra de Cádiz que está pegada con el parque natural de Grazalema y la verdad que si no lo conocéis merece la pena venir aquí a echar unas curvitas a pasar el día tiene una pinta estupenda Vale, a gustito de carretera, sí señor es lo que decía antes del parque natural de los Alcornocales de Sierra de Grazalema toda esta zona ya yendo hacia Ronda es espectacular es muy bonita el asfalto está muy bien además y nada ya lo veis muy bonito bueno, ya estamos en Ronda y me he metido un poco por esta pequeña pista porque he visto que desde aquí se ve el balcón de Ronda desde abajo y yo ya estaba arriba ya lo he visto desde arriba y ahora hay que verlo desde abajo que queda más bonito bueno, hay veces que los caminos más difíciles llevan a las mejores vistas son los mejores paisajes dicen, ¿no? veremos a ver bueno, pues ya estamos en Ronda justo lo que tenemos detrás justo aquí es el balcón de Ronda también conocido vulgarmente como el balcón del coño porque todo el mundo que se asoma desde arriba mira para abajo y dice coño, qué alto así que nada espero que os guste este sitio si no lo conocíais es estupendo precioso yo otras veces estaba allá arriba y esta vez lo quería ver desde aquí abajo y la verdad que merece la pena verlos de los dos sitios impresionantes de los dos bueno, dejamos Ronda atrás y la próxima parada es el Parque Natural de Cabañeros que en principio dormiré ahí no sé si en un camping o intentaré acampar libre un poquito depende de la hora que llegue de cómo lo vea de cómo me vea que es muy importante como una de las cosas que no voy a romper es no coger una autopista ni ninguna autovía me voy a comer bastantes centros de ciudad seguramente así que espero que no me mande el GPS justo por el centro porque con el calor que tengo estoy casi llegando a Écija y he parado porque es que he visto un torrado de arena no sé cómo habrá quedado si ha quedado bien os lo dejo ahí para que lo veáis sabéis que a veces tengo ciertas ocurrencias y una de ellas ha sido pasar por Córdoba que es uno de los sitios más calientes de España es 4 de la tarde aquí hace un calor me voy a derretir y creerme que a lo largo de este viaje voy a echar mucho de menos ese calor el primer día había reservado un camping que no había pagado por supuesto porque no tenía claro que iba a llegar y les llamé diciendo que no iba a llegar porque una de las cosas que más tiempo lleva para los que os enseñamos el viaje es pararnos a grabar a hablar pensar en las tomas entonces lleva mucho tiempo había salido muy pronto de casa y estaba ya bastante cansado así que bueno pues vamos a dar por finalizado el día de hoy al final no llego al camping he encontrado un sitio en el que creo que no voy a tener problema para dormir esta noche espero y y nada me quedaba como una horita y pico para llegar al camping y tal pero bueno ando cansadete he salido a las 7 y media de la mañana de casa creo que me gana un descansito y y nada vamos a montar un poquito todo bueno después de esta noche de la acampada libre vamos a por el segundo día del viaje y nos vemos ya bueno estamos de camino a Consuegra en la provincia de Toledo y como era de esperar siempre el GPS nos mete por algunas carreteritas que madre mía estamos entrando ya en Consuegra Consuegra es un pueblo como os he dicho antes de la provincia de Toledo que es muy famoso por sus molinos de viento son patrimonio histórico artístico o algo del estilo así que vamos a echarles un ojito la verdad que cada vez que paro parezca un mono de feria todo el mundo se acerca a preguntarme que a donde voy que por qué llevo la moto así me cuentan que ellos han tenido sus motos sobre todo la gente mayor y todo el mundo me pregunta todo el mundo me pregunta ya desde Consuegra vamos a hacer otra tiradita larga de kilómetros y nos vamos a ir hasta Aranjuez así que vámonos ya que llevando el GPS para evitar autopistas y pedazos y esas cosas pues al final te mete por unos sitios cuanto menos divertidos estamos ya en Aranjuez y lo que tenemos justo enfrente es el Palacio Real vamos a verlo un poquito más de cerca lo que más cosa me da de viajar solo y con tantas cosas en la moto es cuando la tengo que dejar parada y dejarla lejos de mí y con tantas cosas fuera atadas al final sabes que con nada te lo pueden abrir y quitar la verdad que para eso tener la alarma de Atlantis Moto que nos manda un mensaje si nos toca en la moto pues oye te da tiempo por lo menos a ir corriendo Bueno hoy ya continuaremos un poquito más hasta Madrid y no tengo muy claro el plan de mañana así que nada voy a descansar y mañana haremos tirarita larga de kilómetros seguramente depende de cómo descanse esta noche Bueno vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que hemos hecho en el capítulo de hoy salimos desde Tarifa la punta más sur de Europa a la que se puede llegar conduciendo que también es conocida como Punta del Moro y desde Tarifa hemos ido hasta Ronda en Ronda hemos visto el balcón de Ronda desde Ronda la intención era ir a un camping que estaba situado en el parque natural de Cabañeros pero no llegamos así que decidimos hacer acampada libre y al día siguiente fuimos hasta Consuegra famoso por sus molinos de viento como habéis podido ver y desde Consuegra hicimos hasta Aranjuel Bueno pues espero que os haya gustado este vídeo si es así pegarle un buen like para que yo lo sepa no olvidéis suscribiros al canal y nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!